Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Ay, que mi llorona, 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 de asil celeste Ay, de mi llorona, 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 de asil celeste Aunque me cueste la vida, llorona, picante, pero sabroso Dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Hola, hola Yo solamente quiero que se suscriban Porque si ustedes nos ven las veces suficientes Se los juro que nos van a creer La verdad que tú nos caes bien Nos van a aprender a creer Sí, claro, y nos caes bien, así que te queremos ver de nuevo Un botón rojo Suscríbanse Por favor Suscríbanse Es gratis